Rey Modelo Oh Dana, oh Dana, oh Dana, oh Dana Tuve una novia que se llamaba Dana Desde que me dejó nunca he sido el mismo Cause I love my girl Dana, where can you be? Where can you be? Ahora que has ido y me quedé solo Completamente solo para preguntarme Cause I love my girl Dana, where can you be? Where can you be? Bueno cariño, ahora que has ido Y yo no sé qué voy a hacer Nuestro amor se acabó Y todo por ti Tuve una novia que se llamaba Dana Desde que me dejó nunca he sido el mismo Cause I love my girl Dana, where can you be? Where can you be? Oh Dana, oh Dana, oh Dana, oh Dana, oh Dana En la corriente de la música Mitter Frank Samantha This is new sound For the new kid I say peace Bueno cariño, ahora que has ido Y yo no sé qué voy a hacer Nuestro amor se acabó Y todo por ti Jodana, 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 Jodana Jodana, 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 J Gracias.